Hola, 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 ¿cómo están mis malogueros? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a enseñar cómo editar mis videos. Así que vamos a ir rápidamente para allá. Vamos a ir de a poco, de forma que yo edito mis videos. Vamos con mis videos primero y después vamos con las miniaturas. Bueno, vamos a InShot. Primero que nada, primero les voy a mostrar InShot. Vamos a ver que esto lo cague. Ah, no, 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 no. Está medio lento esto, ¿ven? Hay que borrar algunas cosas. Pero bueno, no las borré por el simple hecho de cheque. Porque esto me puede servir para mostrar lo que como edito. Bueno, vamos a ir a video, que es lo que hago. Vamos a poner nuevo Bueno, vamos a elegir una foto cualquiera Para que vean comodito Bueno, vamos a poner este, por ejemplo Vamos a poner este Bueno, como pueden ver Mirá, está para recortar Si quieren recortar la parte del video Pueden agregar texto También un adhesivo, puede ser un sticker Un emoji O si no está el designito más Que es para agregar algún video más O si no, música Que puede ser música misma O si no, tu audio O sea, tu voz Mientras pones el video Es una forma de editar Después tenés otra Acá ahí lo muestro Espérenme unos segunditos Bueno, vamos ahora a King Master Está acá Que este ya le había mostrado Como grababa Ahora le voy a mostrar como edito Voy a aplicar un poquito Hay que tener paciencia con esta tablet Vale Vamos allá Con la edición Ahí está Eh Más tarde Vamos a poner este Que ya había hecho Bueno, vamos a ver Como se le vamos a editar Para mostrarle como Como lobo Bueno Después Una vez he hecho esto Y pongo click En el video Hago click en el video Y lo puedo poner Acá Y aprieto estos dos Y puedo acercar Y al Y al Acercar y alejar Con los Con los dedos Con los dos dedos Y O sea, tipo haciendo zoom Ya Ya eso me entenderá Bueno Ese es un paso que hago Cuando grabo un video Así Jugando la play Después me voy a compartir Que son este cosito Que parece de ADN Bueno Y una vez Que ya había editado Editado Mi video Pongo exportar Para que se guarde Mi galería Bueno Una vez que se haya cargado todo Eh Depende del video que sea Tarda poco Tarda mucho Y Y bueno Ya tendría listo para Eh Para yo subirlo Pero después De haber Hecho Cuarta edición Me voy a Inshot O Canva Bueno Primero Inshot Para que Para que vean Que también Se puede hacer miniaturas Con 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 Inshot Vamos Apor Un poquito Ahí está Por fin Hay que tener Una paciencia Para esto Ahí está Ponemos Foto Y ponemos Cualquiera No sé Este Y acá Más o menos Lo mismo Le puedo poner Emoji Le puedo poner Algún texto Después ¿Qué más puedo hacer? Lo puedo girar Ponerle que no me guste La posición de la foto Puedo poner Puedo poner algún fondito Algún marco Hasta un filtro También Pero Lo único que hago Cuando tengo que ingresar A Inshot Es Puedo hacer algún texto O algún adhesivo O sea Algún emoji O algo por el estilo Y bueno Esa es Esa es una de las partes Para hacer Miniaturas Mis miniaturas Está medio lento Esto Y esto No me gusta Bueno Ahora vamos a Canva Que es La otra forma De De hacer Mis miniaturas Bueno Me voy a Ponerle que quiero buscar algo Pongo miniaturas Para YouTube O de YouTube Algo por el estilo O si no Si quiero Hacer Algo Que ya había hecho Pero de otra forma Me voy a mis diseños O sea Con las miniaturas Que había hecho Antes Bueno Acá Por ejemplo Abre Con las Bueno, acá aprieto en la foto para poder cambiar de foto. Está medio lento esto, eh. Bueno, y busco, pongo cualquier foto de lo que están acá. Bueno, la mayoría son videos así que no, así que puedo poner este o este. Obviamente, después puedes cargar la foto que ustedes quieran para poder tomar la foto. No me salía la palabra. Y después acá puedes poner cualquier cosa, qué sé yo. Como que ponga acá batallando con un grande, pueden poner lo que sea, qué sé yo. Mis tutoriales para ustedes, por decirlo de una manera, un ejemplo. Bueno, y por último, que me olvidé de contarles que también hago, pero no les conté todavía, pero os lo voy a hacer. Es buscar fotos para descargar en YouTube. Yo hago algo en Google Chrome. Ustedes pueden descargarlo de cualquier lado, pero yo lo hago por Chrome. Y ahí pongo lo que sea. Por ejemplo, ahora voy a poner Manu Shinobili. Ya está cargando. Pongo imágenes para elegir la imagen que quiero poner para la miniatura. Me voy a poner, por ejemplo, a este, que imaginemos que este quiero para mi miniatura. No me está saliendo nada, ¿eh? Como se nota, que hace tiempo que no grababa videos. Y bueno, una vez entrar acá, mantengo apretada la imagen. Y ahí pongo descargar la imagen, ahí se me descarga la foto. Y cuando la tenga, ya la tengo listo para hacer la miniatura. Y bueno, creo que ya, ya hasta ahí ya, ya le mostré como, como he editado mis, mis videos. La pregunta que quiero hacer es lo siguiente. Ustedes editan de esta manera como yo hago, si es que graban videos o lo hacen de otra forma. Y me gustaría saber de qué forma lo hacen. Abajo en los comentarios lo pueden decir. Y bueno, hasta acá entonces. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, un like como siempre. Suscríbanse si aún no lo hicieron o si son nuevos. Compártanlo en redes sociales. Compártanlo con un amigo. Así que, nada más. A la próxima. Adiós.